La Biblia La Biblia Un saludo de paz y bien para todos Pidámosle al Señor que esta Santa Eucaristía Renueve en cada uno de nosotros La fe en Cristo Jesús que viene a salvarnos Estén siempre alegres en el Señor Se los repito Estén alegres El Señor está cerca En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que viene a salvarnos Esté con ustedes Invitamos a todos aquellos Que nos escuchan y nos observan a través De Radio Natividad A que en sus hogares busquen su Corona de Adviento Y hagamos juntos Esta oración para que sea Encendida la tercera Velita Correspondiente al tercer domingo de Adviento Y decimos juntos Señor Jesús Esperanza nuestra Te pedimos Que mientras crece cada día El esplendor de esta Corona Con nuevas luces A nosotros nos ilumines Con el esplendor de aquel Que por ser la luz del mundo Iluminará Todas las tinieblas El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Humildes Pidamos ahora perdón Por nuestros pecados Y decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén. Señor, ven, 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 ven. Oremos. Mira, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo, y una inmensa alegría por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos escuchamos con fe y atención la palabra de dios lectura del libro del profeta isaías esto dice el señor regocíjate yermo sediento que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezca como un campo de lirios que se alegre y de gritos de júbilo porque le será dada la gloria del líbano el esplendor del carmelo y del sarón ellos verán la gloria del señor el esplendor de nuestro dios fortalezcan las manos cansadas afiancen las rodillas vacilantes digan a los de corazón apocado ánimo no teman he aquí que su dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán saltará como un ciervo al cojo y la lengua del mudo cantará volverán a casa a los rescatados por el señor vendrán acción con cánticos de júbilo coronados de perpetua alegría serán su escolta el gozo y la dicha porque la pena y la aflicción habrán terminado palabra de dios ven señor 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 a salvarnos ven señor ven señor ven señor a salvarnos ven señor Señor, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor, ven, Señor, abre los ojos al ciego, ven, Señor, endereza a los que ya se poblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor, ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor. Sustenta al huérfano y a la abulluda y trastorna el camino de los malvados. Ven, Señor, reina eternamente tu Dios y honda edad en edad. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempranas y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan los leprosos quedan limpios de la lepra los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí Cuando se fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro y a uno que es todavía más que profeta Porque de él está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él Palabra del Señor Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados Se pueden sentar un momento, por favor Bien, queridos hermanos les invito a decir conmigo esta oración Ven, Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo hacer Lo que debo pensar Lo que debo decir ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar Lo que debo escribir Incluso lo que debo sentir Y lo que debo vivir Para buscar la gloria de Dios El bien de mis hermanos Y mi propia salvación Ven, Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Dame tus siete dones Acompáñame siempre Acompáñame siempre Y jamás permitas Y jamás permitas Que me separe de ti Que me separe de ti Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén María de Jerusalén Ruega por nosotros Y danos la paz Nos encontramos celebrando El tercer domingo de Adviento Ese domingo de gozo Y con él Iniciando el camino a Belén Y el camino a Belén No es otra cosa Sino disponer nuestra vida En esa ruta Al nacimiento con Jesús Encontrarnos con el Señor La gran pregunta La gran reflexión Que estamos llamados A hacernos Cada día de nuestras vidas Es Si Jesús nace en mí Si Jesús nace en ti Lo más necesario E importante es Que cada día Jesús Nazca en tu mente En tus labios En tu corazón Y en tu actitud Jesús quiere nacer en nosotros Pero para ello Tenemos que llenarnos de Él Hoy la palabra Nos regala unos ejemplos preciosos Nos dice que nos fortalezcamos Que entrenemos Y nos da varias virtudes necesarias Para la vida cristiana El gozo La dicha La paciencia Y nos advierte De la murmuración Hay una palabra Bastante importante Y especial Que me gustaría Que reflexionáramos hoy Dice la primera lectura Al final Será su escolta El gozo Y la dicha Será su escolta El Señor Nos habla de esta palabra Y nos da la idea De lo que quieren nosotros Que estemos escoltados por Él Que estemos escoltados Por sus virtudes Cuando uno sale escoltado Esos escoltas Lo protegen Lo cuidan Dan la vida Evitan Que uno se sienta dañado O afectado ¿Qué necesario Importante entonces Es tener en nuestra vida Como escoltas Las virtudes Tener en nuestra vida Como escoltas A Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo La Santísima Virgen María Y todos sus ángeles Tener como escoltas Esas virtudes Que ustedes y yo Fortalecemos Para que nada Ni nadie Nos afecte Ni tampoco Nos desvíe Del camino a Belén Si vamos En una ruta Escoltados Esos escoltas Van a procurar Que nada Nos impida Llegar A la meta Al punto de llegada Sea que tengamos Que desviarnos Porque hay peligro Igualmente nos van A meter nuevamente En el carril En la ruta Al destino Pues bien Hoy Nos dice Que esas virtudes Son especialmente La paciencia En cuantas ocasiones Somos probados En la paciencia Pero si ustedes Y yo Nos fortalecemos En ella Ni aunque Se acerque El más provocador Del mundo Queriendo hacernos Perder dicha paciencia Lo va a lograr Un ejemplo hermoso De ello Es Santa Mónica Se casó Con el hombre Más violento Del pueblo de Tagaste Y siempre Se le veía sonriente Su esposo No lograba Discutir con ella Y un día Le preguntaron Mónica Cómo haces Y ella le respondía A las personas Que le preguntaban Para pelear Para discutir Se necesitan Dos personas Que quieran Y como yo nunca quiero Por más que mi marido Lo intente Jamás lo logra Qué hermosa expresión La pregunta En medio de esta De este relato Es En cuántas ocasiones Yo quiero Y estoy dispuesto A perder la paciencia Porque no es que Los demás Me la hacen perder No es que los demás Me la roban Es que yo me la dejo quitar Porque a ver Si alguno de ustedes Tuviera en estos momentos Una bolsa de oro Y llegar a alguien Sin armas Sin nada Sencillamente Con la pretensión De quitársela ¿Usted se dejaría quitar? ¿Usted dejaría O se quedaría Sin esa bolsa de oro? Haría todo lo necesario Para resguardarla Y para que no se la quiten ¿Qué tan importante Es que nosotros Hiciéramos lo mismo Entonces con la paciencia Y las virtudes? Que nadie nos robe La paz Que nadie nos robe La esperanza Que nadie nos robe El nacimiento de Jesús En nuestras vidas Porque eso es nuestro El Señor Nos lo regala Gratuitamente Pero hoy la palabra Nos advierte Que hay algo Que atenta Contra esas Contra esos escoltas Que tenemos La murmuración Se mete solapadamente Logra romper Ese cordón de seguridad De los escoltas Y caemos inmediatamente En él Que difícil Lo que nos dice Hoy la segunda lectura Del apóstol Santiago No murmuren hermanos No murmuren Los unos De los otros Para que el día Del juicio No sean condenados Esto que dice Santiago San Juan lo dirá También en su primera Carta Capítulo 3 Versículos 14 y 15 Dice todo aquel Que hable mal De su hermano Que lo odie Es un asesino Y como ustedes saben Los asesinos No podrán entrar Al reino de los cielos El Señor Nos advierte Lo delicado Que es la murmuración Lo delicado Que son las palabras Lo delicado Que es hablar mal Del otro Estamos llamados Es a bendecir No a maldecir La palabra Bendecir Si la analizamos Es una palabra Compuesta Vende bien Decir De hablar Bendecir Significa Hablar Bien Cada vez que tú Y yo Hablamos bien Estamos bendiciendo No solo bendecimos Cuando decimos Que el Señor Te bendiga Bendecimos también Cuando le decimos Al otro Que bien lo hiciste Que bueno eres Tú puedes Tú puedes Ánimo Ten fe Ten esperanza Lo estamos bendiciendo Con nuestras palabras Que hablan bien Pero que triste es Cuando maldecimos Es decir Cuando hablamos mal Cuando murmuramos Hermanos Hermanos Ahí Cristo No nace Y necesitamos Que nazca En nuestra mente En nuestros labios En nuestro corazón Para que se note Para que el mundo Crea Como dice San Pablo Para que el mundo Escuche Y vea Hoy vemos En el Evangelio Como Juan el Bautista Está preocupado No puede ver Ni escuchar Porque está encarcelado No está escoltado Está aislado Aislado Por la soberbia De Herodes Aislado Por el pecado De Herodes Y de Herodías Y por eso Pregunta Le preguntas A los discípulos Pregúntenle Al maestro Si es él O tenemos que esperar A otro Y el Señor Le dice Vayan y díganle Lo que ustedes mismos Están viendo Y oyendo Los ciegos ven Los sordos oyen Los cojos caminan Los leprosos Quedan limpios De la lepra Los muertos Resucitan Las obras De bondad Las obras Que estamos llamados A hacer Hoy el Señor Nos dice Que para caminar A Belén Es importante Estar escoltados Porque en todo camino Siempre habrá riesgos Siempre habrá peligro Y lo importante Es que cuando uno Va escoltado Y acompañado Sabe Que nada Ni nadie Lo podrá afectar Lo podrá dañar Dejémonos entonces Escoltar por el Señor Dejémonos Acompañar Y escoltar Por la Virgen María Y nada Ni nadie Nos hará perder La alegría El gozo La dicha La paciencia Y la paz Que ustedes Y yo Comencemos Desde ya A abrir Nuestra mente Nuestros ojos Nuestros labios Nuestro corazón Y nuestra vida A Jesús Y cerrarlo A todo aquello Que tenga que ver Con la murmuración Y el mal Que Dios Todopoderoso Permita Que en esta Navidad Tú Sientas El verdadero Nacimiento De Jesús Y eso Se siente Y cada uno Estamos llamados A ser testigos De ello Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Él mantiene Su fidelidad Perpetuamente A cada petición Vamos a responder Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por la iglesia Mensajera de Cristo En el mundo Como Juan Bautista Para que sepa decir A todos Con signos Y palabras Quien es la buena noticia De la salvación Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Muchos siguen preguntándose Si es Cristo El que ha de venir O hay que esperar A otro Por los que buscan Sin fe Para que el mismo Cristo Los ilumine Con su mensaje Y no se sientan Defraudados Roguemos al Señor Por todos los que sufren Para que confíen En el que viene A traernos La salvación Y se sientan Fortalecidos En las pruebas Roguemos al Señor Por nosotros Que aguardamos La venida del Señor Para que nos mantengamos Firmes En nuestra fidelidad A Él Roguemos al Señor Por todos Los que hemos asistido A esta noche De Belén Por los que escuchamos Radio Natividad Por todos los oyentes Por los que vienen A la casa De oración Virgen María De Jerusalén Para que Dios Derrame bendiciones Sobre cada uno De nosotros Y especialmente Sobre nuestra querida Patria Venezuela Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Cada uno En un momento De silencio Coloque también En manos de Dios Sus propias intenciones ¿Qué le pido A ese Señor? Ese Señor Que nace Para dar su vida Por mí Ese Señor Que da todo Para que tú y yo Entremos A su reino Ese Señor Que me escolta Que me cuida Me protege Me defiende De toda artimaña Del demonio Ese Señor Que desea nacer En tu mente En tus labios En tu corazón En tu vida Roguemos al Señor Ven Señor Jesús Señor Dios nuestro Escúchanos Que podamos todos Alegrarnos Con los signos Y prodigios De tu Hijo Jesucristo Buena noticia Para el mundo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación, haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación, haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación, haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación, haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento. Y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias en nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, don del universo, llenos están el cielo y la tierra, en su gloria. Santo, 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 Bendito que viene el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones, para que su Hijo Jesucristo, quien nace en cada Eucaristía, nazca también en cada una de nuestras vidas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos, aumenta nuestra fe, nace en nosotros y concedenos tu paz a Venezuela y al mundo. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María de Jerusalén, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los prepíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe y esperanza por ser hijos de Dios, elevemos a nuestro Padre Celestial la plegaria que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como familia de Dios, démonos un saludo fraterno de paz. El Padre rejala. El Padre rejala. El Padre rejala. ¡Suscríbete al canal! 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 que esta Eucaristía nos purifique Señor de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima por Jesucristo nuestro Señor bueno yo siempre tengo por costumbre invitar a la asamblea que pida la bendición diciendo bendición Padre yo les imparto la bendición y luego yo también le pido la bendición a ustedes y ustedes van a responder Dios lo bendiga Padre y de esa manera nos vamos bendecidos mutuamente el Señor esté con ustedes querida familia de Radio Natividad pidan la bendición que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes les acompaña y les proteja siempre amén demen también su santa bendición amén la Eucaristía comienza ahora con nuestras vidas podemos ir tranquilos porque vamos escoltados por el Señor camino a Belén podemos ir en paz leemos gracias al Señor Padre Hijo y Espíritu Santo En la vela Belén hay una senda, por ella va a los que creen en la promesa, los que soñan y esperan la buena nueva, abrir las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, en bien y con la paz, el Señor cerca está, que trae la verdad. En los días del año, el pueblo espera, que venga por mis días a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, llamar a las puertas, preguntan en las posadas y no hay respuesta, los que soñan y esperan la buena nueva, abrir las puertas al niño, que está muy cerca. El Señor cerca está, en bien y con la paz, el Señor cerca está, que trae la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video